Tiempo Tiempo Cada vez que te mirro los ojos, los ojos Que tiemblo Cada vez que mi cuerpo se acerca a mi cuerpo Yo tiemblo Porque sé que todo germinará de nacer el amor Lo hace Que de noche no quema la canta Ya está la vergüenza Cada vez que yo siento un momento tocar a mi cuerpo Si algo rico te dicen todas esas cosas No me haces solucionar Y no me haces caricias Caricias prohibidas Capaces de mover Que de noche no quema la canta Que de noche no quema la canta Que de noche no quema la canta Olvidar el tiempo Y volar y volar Que de noche no quema la canta 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 Desborda tu alma a un mundo de tu encuentro Y si es un viaje, olvidar el tiempo Y volar y volar, pues si llueras al viento Y espalda el volcán, que te quede por dentro Y sobre tu pecho, es canso el silencio Cada vez que te miro a los ojos, me son loco Mi cuerpo se acerca a mi cuerpo, niño Lo mejor que sé que todo terminará bien Los dos juntitos, haciendo el amor Cuando tú me dices esas cosas, besándome a tu oído Te juro, yo me atrevesco todito Cuando de noche hacen que yo pierda la vergüenza Al sentir tu aliento, acercarse a mi puerta Tú me haces caricias prohibidas Capaces de sentirme Y casi sin ganas Desborda tu alma a un mundo de cuentos Viajando en la cama Y vuela, y vuela, y vuela Pues si fueras al viento Todo está yo en fuego Y te quemo por dentro Y sobre tu pecho Tranquilo me duermo Así que mamita rica Yo siento contigo de noche y de día Porque yo que quiero ser mía Y todo y todo los días Yo que quiero ser mía ¿Qué dice el público? Sabroso, oye Qué chévere Muchas gracias mi gente por el apoyo Este público sabroso Excelente, lo dije Que el que lo heredan No lo hulta Espectacular Oye nene Tú estás cantando mucho mejor de aquel día Aquel día era Ya tú sabes Una prueba Ahora es de verdad Así que vamos a seguirlo Oye La gente que está diciendo ¿Quién es ese locutor que está por ahí? Quiero que sepa que yo no tengo emisora de radio Trabajé mucho tiempo en Radio Voz La emisora de La Salsa Y en este momento Pues tengo una rodante Se llama Los mejores de la música latina en la rodante Así que vamos a bailar Ángel Vega Vamos a bailar Rafael Vamos a bailar Poncho por ahí Y nos vamos a juntar Desde Puerto Rico Para todos los países Y Ángel Que tiene un producto bien bueno Hay un producto bien bueno Gracias.